Cinco nuevos contagios acrecientan el brote de MERS en Corea del Sur. El Ministerio de Sanidad del país aumenta el número de casos del coronavirus a 35. Dos de los nuevos casos son personal médico de un hospital que ha tratado a pacientes con esta enfermedad. El miércoles, 230 centros escolares permanecieron cerrados por miedo al contagio, mientras que esta cifra se dobló el jueves. Hasta 700 no abrieron sus puertas. Hay además 1.364 personas aisladas y en observación, aunque de momento el coronavirus ha presentado una baja mortalidad. Desde que fuera detectado a mediados de mayo, tres personas han muerto, dos a principios de esta semana y la tercera este jueves. Los coreanos no se fían, muchos de ellos salen a la calle con máscaras. El MERS, que tuvo su punto de máximo impacto hace un año, tiene una mortalidad del 40%, aunque es muy complicado contagiarse, según la Organización Mundial de la Salud.